hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno yo no sé si ustedes saben el cambio extremo que ha sufrido el señor mike pompeo el secretario o mejor ex secretario de eeuu que ha perdido 40 kilos y es el cambio más significativo que se ha visto en la política cambio físico en la política de los eeuu el hombre que fue director de la cia dio a conocer a un periódico local cómo perdió peso y por qué lo hizo de acuerdo con el medio estadounidense aquí ustedes pueden ver el antes y el después en el después ese cambio tan impresionante hoy aquí este es el después este es el antes este es el después de mike pompeo 58 años de acuerdo con el medio estadounidense de new york post mike pompeo es director de la agencia de inteligencia de los eeuu y ex secretario de estado comenzó su proceso de bajar de peso el 14 de junio de 2021 luego que descubriera que estaba al borde de pesar 300 libras aproximadamente 136 kilos hasta el momento perdió alrededor de 40 kilos unas 90 libras y planea continuar con la iniciativa de acuerdo con las declaraciones que dio en una entrevista con dicho medio mike pompeo se comprometió a hacer ejercicio no a diario pero casi todos los días también declaró que había cambiado su alimentación por una más sana y gracias a ello el peso comenzó a bajar pompeo de 58 años dijo que intervino perdón que invirtió en un gimnasio en el sótalo de su casa con algunas mancuernas y una máquina elíptica donde de post lo fotografió la primera semana de enero de este año intenté llegar allí cinco o seis veces a la semana y permanecer allí durante media hora más o menos y eso no fue nada científico no había entrenador no había dietistas sólo era yo declaró al washington post según comentó su peso comenzó a acumularse cuando fue elegido por primera vez como representante del congreso de kansas en 2010 sin embargo el ex funcionario contó al medio estadounidense que para perder peso ha sido una lucha de por vida para mí se trata de hacer bien y ser lo suficientemente disciplinado asimismo dentro de la información obtenida por el periódico local el político decidió dar por terminada su relación con las hamburguesas con queso los carbohidratos y las golosinas azucaradas que permanecerían junto a su computadora mientras trabajaba o cuando viajaba en largos vuelos por todo el mundo según la entrevista en the post el cambio en la dieta no ha cambiado las tradiciones de los restaurantes familiares y hop siguen siendo el favorito de pompeo pero en lugar de pedir montones de pancakes de calabazas cubiertos de almíbar el ex secretario ahora exige una comida mucho más saludable señala todavía vamos allí en familia es importante no quitar esas tradiciones ahora tenemos claros de huevo y tocino de pavo dijo a un diario local el entrevistado aclaró que casi 11 años había aumentado 100 libras aumente casi 100 libras en el transcurso de 10 a 11 años pero el periodo que coincidió con mi lesión en el pie así que me dije a mí mismo que esa era la razón por la cual había ganado tanto peso y agregó que nada específico le pasó a su pie atribuyendo el dolor al desgaste por el avance de la edad esto fue lo que pasó miren este cambio impresionante por parte de este señor mike pompeo ahora y antes irreconocible verdad totalmente irreconocible nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá y chao